qué pedo racita yo sé que vamos un poco tarde a este tipo de vídeos pero vamos a hablar un poquito de las actualizaciones del server coreano y sobre todo del nuevo héroe ama el verdad este yo sé que por ahí les dijeron no es que pasa el nuevo héroe no sabemos cómo estar va a estar chido no va a estar chido bro ya te traigo su bono de equipo te vamos te vamos a decir también este qué tal está para para arena para coliseo pero bueno vamos a empezar a leer este pedo las actualizaciones vamos a ver aquí no dice nada importante vamos a ver vamos a ver bueno de plano lo único lo primero bueno que trae la actualización es el héroe si yo sé que aquí viene en coreano y tú no sabes coreano así que bro este no te preocupes te voy a decir qué es lo que hace si su ataque básico viene siendo lo más importante de su kit si por qué porque de ataque básico tenemos un ataque que le pega a todos los que estén alrededor de él si esa madre base está demasiado fuerte pero está demasiado fuerte nada creo que no he visto un ataque básico similar o sea hay ataques básicos que le pueden pegar a varios que tienen por ejemplo el de mk que tienes que atravesar a varias unidades y les pegas a todos verdad el problema con el ataque de mk es que es una línea recta que tienes que ponerlos en fila entonces considerando la inteligencia artificial de los personajes ese tipo de ataque si si la colocas bien va a pegarle a muchos verdad pero si no pero no le pega o sea le pegas de uno en uno y aunque tu ataque pueda atravesar unidades termina no sacándole el potencial que debería verdad ahora con cama él esto no pasa él le pega a todos los que están alrededor y no nada más eso no nada más eso les chupa vida les roba vida y esa madre está fuerte está fuerte ahora el rango como era de esperarse no es tan grande no es tan grande y largo el rango no pega tan lejos pero qué es lo que va a pasar es lo que va a pasar normalmente en todos los los equipos de coliseo tenemos un personaje que pone las cosas en ventaja para el otro equipo en cuanto a números y este es noxia noxia tiene un sumón que el sumón es cuerpo a cuerpo entonces va siempre hacia el frente y lo que va a pasar con cama él es que le va a pegar al tanque y al sumón de noxia al mismo tiempo mientras estén los dos ahí cerquita una vez que caiga el tanque va a pasar con los de atrás y va a empezarles a pegar no les vas a pegar a todo el equipo al mismo tiempo porque no le da el rango verdad entonces este estamos hablando actualmente de un counter de noxia posiblemente posiblemente si yo yo lo veo muy probable de que se va a meter a los equipos de de coliseo también posiblemente lo veo así porque porque su ataque perdón su bono de equipo es ataque a distancia verdad entonces teniendo ataque a distancia la verdad es que yo veo muy probable que pueda entrar al menos en mi equipo si lo veo probable porque porque yo ahorita tengo tengo anoxia tengo mk y tengo a gabriela y a la princesa futura donde lo metería yo bueno yo pondría en lugar de gabriela pondría a este men verdad ahora el hecho de que sea un bono de ataque a distancia nos da mucha versatilidad en el personaje si no va a ser exclusivo de que tengas que meterlo junto con bar y junto con aria en un equipo de tierra en obro este personaje lo puedes utilizar es como como el el bono que tiene mk el bono que tiene nari entonces yo supongo que en coliseo se va a estar usando este men junto con la mk muchísimo porque porque los dos tienen sinergia y ss este como se llama se bufan unos a otros porque pegan a distancia a los dos y su ataque su bono de equipo esa distancia entonces va a dar para arriba que es lo único que tendríamos que verificar pues la cadena la cadena que te quede que te quede bien hecha entonces en este de que está en el aire a la lesionado tiempo en el aire a ver vamos a ver según yo noxia déjame déjame revisarlo y te lo que lo digo ahorita mismo verdad y eso eso sería lo único que tendríamos que estar revisando si que su encadenamiento se pueda hacer de uno a otro vamos a ver me equivoqué aquí está si noxia los pone en el aire entonces seguramente si sea sea compatible porque noxia te los agarra de cualquier de cualquier estado a estar en el aire y luego del aire a lesionado quedaría del aire a lesionado y de lesionado bajo ok el problema es que tendríamos que poner sacar a la princesa futura de de ser el personaje principal es bueno está está medio difícil poner el encadenamiento perfecto verdad con este personaje pero vamos a ver qué tanto vale la pena eso ya lo estaremos viendo cuando el personaje salga al server verdad pero de entrada yo te digo el ataque básico es muy bueno este además les bajan las defensas de a distancia si el bono de equipo es muy bueno versátil nos va a ayudar para cualquier equipo de raide o para coliseo yo veo que este personaje va a ser muy bueno para arena y no tanto porque porque su ataque su especial su como se llama el que le la habilidad de arma es un kamehameha o sea es una línea recta entonces eso es lo hace fácil de esquivar si igual que por ejemplo digamos que el ataque de lápiz que sale en línea recta son sencillos de esquivar o sea nada más te mueves para abajo y se acabó vamos a ver se agregó la repetición del mundo 3 y mundo 4 vamos a ver el camasón viene con nueva temporada eso a algunos les interesa que qué cosas se agregan qué cosas se quitan el liberador a ver aquí nos acaban de dar un bufo al liberador o qué será vamos a ver dice ok en lo que pasa es que cuando aventadas la el poder del liberador de la princesa futuro se veía como en cámara lenta esto es un drop de los de los cuadros por segundo que te da el juego no es que el poder tenga una cámara lenta en sí sino que eh pedía demasiados efectos que que bajaba el rendimiento entonces eh arreglaron eso esperemos que que sea de verdad porque la verdad yo yo sí me he dado cuenta que cuando avientas el poder de la de la princesa futura se te bajan los 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 fps y eso bueno algunos puede llegar a molestarlos a otra a mí me da un poquito igual verdad a ver esto se cambió todo lo que diga virus en en el en el juego se cambió por bacteria por motivos obvios verdad este que que creo que ni se pueden mencionar o sea aquí en en youtube porque te banean automáticamente bueno no te banean te dan este no no se expone tanto el vídeo cuando trae esa palabra verdad entonces ustedes saben por qué se cambió a bacteria y este pues ya vamos a ver ok se cambian todos los diálogos se cambiaron de eso eh se agregó la colección del arma correspondiente este se agregó a ver en la en las mazmorra de evolución ok te dice te va esto es bueno te va a decir los personajes que ya los tienes logrados a cinco estrellas directamente en los cuadritos eso es bueno para que no desperdiciemos este potencial de farmeo verdad y aquí son bugs etc y acá están todos los las nuevas cosas los los eventos va a ser una un gachapón por ahí me preguntan por qué se les dice gachapón estas a estas cosas gachapones es un término que se usa para los todos los juegos que tienen así como un sistema azaroso para sacar personajes verdad básicamente es esa maquinita que tiene un chorro de huevitos con diferentes premios adentro tú le metes una moneda le das vuelta y te da un huevito al azar verdad esa es una máquina de gachapón y por eso este juego tiene esa terminología de gachapón pero bueno hasta aquí no hay no hay mucho mucho que ver en este nuevo update más que el personaje verdad que desde mi punto de vista si va a ser muy bueno en coliseo y al menos a mí me dan ganas de tirar por él pero bueno hasta aquí el vídeo espero te haya servido nos vemos en la noche con un directo bye bye